DJ Lore Bombas esto levanta buscamos en la y que está y ll жить thunder realization yo los Si quieres yo parezco le digo hasta luego El no se entera pa' nosotros no es nuevo Borró todo eso que me sube el sed de texto Borró los fotos y los video con su huevo Si quieres yo parezco le digo hasta luego El no se entera pa' nosotros no es nuevo Borró todo eso que me sube el sed de texto Baby tu sabes que estoy puesto pa' ti La niña está bonita y me la pido pa' mi Es una estuda con ojos de rubí Y trana, trana, trana se te inventa ali Baby paso a la página Ya tu no eres de El periódico de ayer Dile que tienes alguien más Que te lo hace mejor y no peleas por na' Baby paso a la página Ya tu no eres de El periódico de ayer Dile que tienes alguien más Que te lo hace mejor y no peleas por na' Baby tu sabes que estoy puesto pa' ti La niña está bonita y me la pido pa' mi Es una estuda con ojos de rubí Y trana, trana, trana se te inventa ali Y trana, trana, trana se te inventa ali El periódico de ayer Es una estuda con ojos de ayer Gracias.